Ese aroma inconfundible, llegar a ti es casi imposible Tu cara, tu cuerpo se acerca el momento Y quiero hacerte el amor Tu pelo, tus huesos detienen el tiempo Y quiero hacerte el amor Y entonces como le hago, sacarte de mi Si tu eres la culpable, que no pueda resistir Tu cuerpo me descontrola, mi cita besarte toa En otro planeta, me siento cuando te toco La textura de tu pelo, la magia de tus labios Me ponen a alucinar, cada vez que yo te veo Y entonces como le hago, sacarte de mi Si tu eres la culpable, que no pueda resistir Tu cara, tu cuerpo se acerca el momento Y quiero hacerte el amor Tu pelo, tus huesos detienen el tiempo Y quiero hacerte el amor Besar tu cuello y empezar Déjame acariciar, déjame acariciar Tus partes lo quiero tocar Y hacer que el amor Llegalmente, nunca me da por tu compasión Y hacer que el amor Me deseo, no es confundirme Mi vida, mi vida es indecida Tus partes lo quiero hacerte el amor Tu pelo, tus besos detienen el tiempo Y quiero hacerte el amor Yeah, J. Álvarez el dueño del sistema Farrupa, the most powerful rookie J. Álvarez la fama que camina Musicólogo Jiménez, Benny Benny Imperio, Ignacia, Farruko, Adichini Jajajaja, we do best Porque nosotros seguimos viajando al mundo Haciendo dinero Jajajaja